Buenas tardes a todos los que nos estéis viendo y que estáis participando de esta cuarta edición de Triangular. Mi nombre es Fran Sabater, para los que no me conocéis, soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, desde hace ya ocho años casi creo, y hoy voy a ser el encargado de presentar y de moderar esta cuarta edición del Triangular, que es un espacio de debate a tres bandas entre profesionales de diseño de interior colegiados. La idea del Triangular surgió durante el primer confinamiento de este año pasado, hace justo un año ahora, y lo que queríamos y seguimos intentando desarrollar es una especie de espacio cómodo y familiar en el que tener conversaciones entre colegas de la profesión. La idea es que podamos preguntar y hablar sobre cualquier tema, cada Triangular tiene un tema en concreto, y compartir esa información con compañeros para poder aprender. No se trata de dar lecciones sobre nada, sino sencillamente explicar nuestra experiencia sobre este tema, cómo lo afrontamos y demás, y pues así conseguir que otros aprendan algo y nos sirvamos de ejemplo mutuamente, por así decir. Este Triangular se titula Consejo de Sabios y trata uno de los temas más peliagudos seguramente de la profesión, que es la legalización de proyectos y otras alegrías que tienen que ver con eso. Lo de las alegrías es un poco irónico, supongo que ya os lo imagináis, porque no siempre trae alegrías eso de legalizar un proyecto o de intentarlo. Cuando se consigue seguramente sí, pero en el proceso seguramente no. Este Consejo de Sabios está formado por tres interioristas colegiados, que son por orden alfabético Carlos Poveda, Diana Artíguez y Yolanda Jimeno, y después, en una segunda fase, invitaremos a participar a David Carrasco, que es el abogado del colegio, que nos ayudará a puntualizar algunos de los temas que hayamos tratado y a corregir si nos hemos equivocado en algo, etcétera. Para ir presentando a cada uno de ellos, por orden alfabético, como digo, Carlos Poveda es interiorista por la Escuela de Diseño de Alicante, está formado también en diseño gráfico, ahora nos contará su experiencia, que es plural en ese sentido. Tiene también un máster en The Power BMA y actualmente está al frente de Poveda Estudio Biointeriorismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos cualquier otra cosa sobre ti que quieras que sepamos y, sobre todo, a mí me interesa entender un poco qué es esa línea de trabajo del biointeriorismo. Ok. Bueno, pues sí que es verdad que, a grandes rasgos, bueno, lo has resumido muy bien estos 20 años de trayectoria. Hay muchos flecos más entre medias, pero bueno, sí que es verdad que lo que has comentado del diseño gráfico es un complemento bastante interesante del interiorismo, porque siempre, sobre todo cuando haces, o al principio que me surgían muchos trabajos de comerciales y locales comerciales y tal, se fundía mucho la necesidad del cliente de llevar ese interiorismo a toda la parte gráfica. Y bueno, pues, por ampliar conocimientos, ahí fue una etapa interesante. Nada, luego, lo que comentaba, la duda que te surge del biointeriorismo, arranca a raíz de... Bueno, siempre he sido sensible a los temas medioambientales y tal, pero sí que arrancó a raíz del año pasado. Bueno, no me gusta, pero vamos, va a ser un antes y un después, después, el 2020, ¿no? Fue un punto de inflexión importante, el estar en casa, el recapacitar y... Y bueno, sí que empecé a formarme, empecé con la escuela de bioconstrucción, la biobiology, y nada, y ahí estoy intentando plasmar todos esos conocimientos en los proyectos actuales, sí. Muy bien. Genial. Pues seguimos con Diana Artíguez, que es interiorista por la Escuela de Diseño de Valencia. Tiene, bueno, también formación, parte de la formación, ahora nos explicará qué es lo que hizo allí, en el Leeds College of Arts de Reino Unido. Y actualmente, y desde hace bastantes años, creo, está al frente de Cota Cero Interiorismo. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre tu formación en Gran Bretaña y sobre tu carrera posterior. Realmente empecé mi formación como diseñadora en Inglaterra. Bueno, mi madre es inglesa y siempre he tenido mucha relación con Inglaterra. Y pues me fui allí a estudiar, que creo que ha sido súper interesante y muy enriquecedor, aunque ya hace muchos años de esto, pero siempre ha sido algo que pongo como referencia porque realmente, o sea, el salir de tu sitio de confort o tu sitio donde vives siempre y ver otros lugares, sea donde sea, sea dentro de tu mismo país o en otro, pero tener otras vivencias que amplían muchísimo la percepción de todo tipo de cosas, sobre todo en el tema que estamos hablando, que es el interiorismo. O sea, no vivimos igual en Valencia con la luz que tenemos y con el sol y con nuestro clima, como en Leeds, que es donde yo me empecé formando como decoradora. Entonces, pues te hace ver que no todo el mundo vivimos igual y te hace ver que la sociedad y la humanidad es muy grande y que tiene muchas cosas muy interesantes y que vamos aprendiendo de todo. También te estoy hablando, bueno, cuando terminé allí volví a empezar a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios porque el tema de créditos y todo eso y de educación no estaba nada convalidado, con lo cual empecé de nuevo. Fue una etapa súper bonita porque es cuando estudiamos en la Escuela de San Carlos, en el Carmen, que tengo unos recuerdos impresionantes. Luego terminamos en viveros y fueron unos años que yo, o sea, tenía que hacer tres años y me hubiera quedado diez, o sea, porque además era un tema de créditos, que podías ir ampliando, cogiendo diferentes asignaturas, que podías meterte un poquito en vidrio y edición, en joyería, en tal. Todo me gustaba, todo me encantaba y me hubiera pasado allí la vida si no hubiera sido porque mi padre me dijo ya, o sea, ponte a trabajar o haz algo, pero aquí no puedes seguir. Y bueno, y luego después de eso sí que estuve trabajando con mi padre que tenía una, mi padre era ingeniero y tenía una empresa de aire acondicionado, pero también tenía una pequeña empresa de construcción y se dedicaba mucho a obra pública, a trabajos con la administración. Ahí empecé yo a conocer cómo funciona todo esto de las licitaciones de obras, de los concursos, de todos los expedientes de clasificación y todo eso que es bastante. De ahí estuve unos años, luego se vendió la empresa, estuve con los nuevos que la compraron y después de un tiempo en obra pública me monté yo cota cero por mi cuenta y empecé a hacer proyectos más de gestión privada. Viviendas, tiendas y un poco por el tema este que hablábamos del inglés y sobre todo porque te estoy hablando de hace 20 años, no todo el mundo hablaba inglés y creo que eso me ha abierto muchas puertas, sobre todo para el tema de hoteles que son normalmente cadenas grandes, americanas y tal, pues yo creo que no era tampoco porque fuera ni maravillosa decoradora ni nada, sino simplemente empecé en este mundo de los hoteles por eso, porque podía hablar inglés, mantenía reuniones con el primer gran hotel que hice fue el Westin de Valencia, pues es de la cadena Starwood que es americana, pues cada vez que teníamos una reunión pues era con en inglés todo y con gente que venía de Los Ángeles y tal y entonces bueno, pues ahí me fui metiendo más y más y más en el tema de los hoteles. Estoy hablando todo el rato de mí pero a los tres o cuatro años de montar Cota Cero se metió conmigo Alfonso Gómez Martiño como gerente, que es mi marido, él es licenciado en Derecho y estaba trabajando también mucho tema de medio ambiente y de constructoras con licencias y todo eso y se metió para llevar la gerencia de Cota Cero. Entonces yo me dedico exclusivamente a lo que es el proyecto, planos y ir a las obras y él hace todo el tema que nos gusta normalmente menos a los que somos diseñadores, que es todo el tema este que vamos a tratar hoy, de leyes y ayuntamientos y todo eso. Entonces bueno, los últimos tres años y medio, cuatro, con esto de la pandemia y tal, hemos estado, bueno ya serían más, pero hemos estado haciendo un hotel que es el SEM Wellness Street de Altea, que hemos estado allí pues con oficina pasando prácticamente toda la semana con otros compañeros que estamos trabajando ese hotel que va a ser un referente en Europa del Wellness y allí hablando un poco de lo que estaba diciendo Carlos de todo el tema de los materiales ecológicos, bio y todo eso, pues este hotel al final es un hotel que todo está envuelto y alrededor del bienestar y de la naturaleza y del entorno tan privilegiado en el que vivimos como es el Mediterráneo y entonces pues ahí todo va en todos los materiales, todo pues queremos que sean bajo emisivos, todo tiene que tener talas controladas, todo este tipo de cosas que cada vez son más importantes y que, bueno, estamos muy interesados y aprendiendo día a día con esto. Muy bien, has hecho un saludo estupendo de tu carrera. Igual me he pasado. Pero es que es muy plural y muy variada, por eso te hemos invitado, claro que sí. Pues la tercera en Discordia va a ser Yolanda Jimeno. Yolanda es interiorista por Barreira, Barreira Arte y Diseño, la Escuela de Valencia. Tiene un máster en espacios de trabajo por Elisaba y además de ser profesora en Barreira, hace compatible esa actividad con estar al frente y ser fundadora de ISO Design junto con su socia Ana Ramón. Sí, y ambas también son miembros de la Junta del Colegio desde hace algo más de un año, si no me equivoco. Y pues nada, encantador de que estés con nosotros. Cuéntanos un poco algo más de lo que quieras que sepamos y entramos en materia. Bueno, pues gracias por invitarme, un placer. ¿Cuál sería más? Sí, bueno, nos conocimos hace 21 años cuando empecé con Barreira, no, ahí nos conocimos Ana y yo y desde entonces llevamos ya 18 años en el sector. Sí que he ido, pues como bien has dicho, pues ampliando los estudios en cuanto a la parte de vivienda, que ese máster era de vivienda y de oficina, del espacio de oficina. Tenía los dos ámbitos. Y luego pues nada, he ido formándome también en la parte de fotografía, que me fascina todo ese mundo. Y luego pues trabajando Ana y yo por parte, cada una por su parte, en varios espacios, pues tanto con arquitectos, como diseñadores, como pues también por coger un poco experiencia. Y hace 10 años, casi 10 años, el año que viene haremos ya 10 añitos, llevamos, tenemos ya ISO Design. Emprendimos con el estudio, cuando ya era toda la crisis, pues ahí dijimos, pues ahora. Ahí iniciamos toda nuestra aventura, nuestro proyecto de vida, porque al final es nuestro proyecto de vida. Y pues muy contentas, la verdad, que con muchas ganas y haciendo proyectos que nos apasionan realmente. Tanto lo que es la parte de diseño de espacios, como gráfico, como producto, intentamos abarcar, por lo que decía también Carlos, que al final es como que todo comunica y va todo como muy ligado al proyecto, ¿no? Y por otra parte también hacemos consultoría estratégica para empresas. Somos como esos partners de diseño de las empresas. Y hasta aquí, y disfrutando de nuestro trabajo, la verdad. Muy bien, que no es poco. Pues estupendo. Bueno, para introducir un poco el tema, yo me he preparado un pequeño speech, porque entrar así a saco con lo de la legalización de proyectos, que es una cosa muy general y que puede verse desde muchos puntos de vista, he querido intentar enfocarlo un poco, ¿vale? Como hemos dicho al principio, para quien se acabe de incorporar, este triangular de hoy se titula Consejo de Sabios y lo vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con la legalización de proyectos y otras alegrías de nuestra profesión. Las preguntas que vamos a plantearos las hemos organizado en base a tres bloques diferenciados por temas, que son muy generales, pero luego iremos concretando. El primero será todo lo referente al trabajo interno que supone, o para un interiorista o un estudio, esos procesos de legalización. Trabajo interno sería el primero. La segunda parte tendrá que ver con todo lo relacionado con el cliente, es decir, de qué manera se afronta el tema con el cliente, esa labor didáctica que muchas veces es necesaria para hacerles entender en qué consiste un proyecto y la legalización del mismo, y todo el trabajo que eso supone, cómo enfrentarse a ello. Y por último, la administración pública, que es como el destino final, que parece una película así apocalíptica, pues a veces es un poco así. La administración pública podría dar para uno y muchos debates por sí sola, pero vamos a intentar desgranar un poco de qué manera se afronta esa relación desde un estudio de interiorismo, ¿de acuerdo? Ya sea tu compañero, entender la administración pública como tu compañero de proyecto para ayudarte a desarrollarlo, o tu enemigo que te pone piedras en el camino todo el rato, pues ya sea una cosa u otra, vamos a ver de qué manera se trabaja con y para la administración. Yo, decir que participo en esto siendo, o sea, como miembro de junta y colaborador del colegio en todas las iniciativas que haga falta, porque, en fin, me encanta, pero no soy especialista en el tema ni mucho menos. Si surgen cuestiones que requieran de un especialista, como hemos dicho al principio, se las dejaremos a David Carrasco que participará luego. Yo hablaré siempre desde la intuición y desde la experiencia y para ello voy a plantear un pequeño esquema que yo creo que nos va a ayudar a introducir el tema. Desde el punto de vista de un proyecto de interiorismo, la legalización del mismo, yo entiendo que pasa por varios estadios, como hay varios niveles o escalones. El primero, que es el más sencillo, podría ser la adecuación a normativa de nuestro trabajo, es decir, diseñar sabiendo qué normativa hemos de cumplir. Tenemos que desarrollar un proyecto que cumpla la normativa, eso es un trabajo interno y tenemos que estar informados y aprender de esa normativa para cumplirla a nivel de accesibilidad, vías de evacuación, contra incendios, aislamiento, etcétera, larguísimo, todo el código técnico. Ese sería el primer nivel. El segundo sería la presentación y adquisición de licencias y permisos referentes a la ejecución. Es decir, toda la tramitación que la administración nos obliga a hacer para que nuestro proceso de ejecución sea legal. Eso forma parte también de la legalización. Y el tercer nivel sería lo que yo entiendo como el último, que es la consecución de, en caso de una vivienda, la cédula de habitabilidad o en caso de un local de pública concurrencia o un espacio de trabajo, la licencia de actividad. Conseguir eso y todo el proyecto que hay que presentar y toda la tramitación, etcétera, etcétera, sería como el último nivel. Esto es una reflexión personal, pero que nos puede servir, nos puede dar pie para introducir la primera pregunta. Y vamos a empezar por Carlos. Sería, ¿qué entiendes tú por legalizar un proyecto? ¿Qué supone para ti y para tu estudio? A ver, como bien has dicho, yo considero que el legalizar un proyecto, bueno, luego hago una nota al pie, es hacer que el proyecto cumpla las normativas vigentes a nivel nacional, comunitario y local. Porque luego, con quien al final te vas a relacionar y va a tener que darte el visto bueno es el local, pero indudablemente hay que empezar por el global, que es la normativa nacional. He comentado lo de la nota al pie, porque creo que la palabra de legalizar, nosotros a día de hoy, desgraciadamente, no podemos legalizar este proyecto. Siempre dependemos de un técnico, ya sea aparejador, sea arquitecto, que nos supervise, evidentemente, y luego certifique que eso está correcto. Y bueno, luego desgranaremos ahí esas supervisiones y lo que yo creo que nos suponen dentro de cada estudio. Sí, sí, es eso. Básicamente es eso. Para vosotros, Yolanda, por ejemplo, seguimos contigo, la legalización de un proyecto que supone en vuestro despacho, ¿cómo gestionáis esa fase? Pues lo que ha dicho Carlos, añadir a lo que ha dicho Carlos, pues además lo visamos por el colegio, el proyecto, por nuestro colegio, por el CICV. Eso nos da también un respaldo de nuestro seguro de responsabilidad civil. Claro. Sí, porque está asociado a ese visado, desde luego, por ejemplo, es una de las cosas que podemos consultar con David. Y Diana, en vuestro caso, que entiendo los proyectos tienen una envergadura, que no digo que el resto no los hagáis, pero has hablado de proyectos globales como hoteles, que tienen espacios multiuso, multifunción, distintas personalidades y normativas muy complejas, seguro. ¿De qué manera afrontáis esa, cómo definirías esa legalización de proyectos para vosotros? Pues lógicamente nosotros cuando trabajamos en un hotel no nos encargamos de eso. Nosotros somos un equipo, nosotros participamos como la parte de diseño, pero luego cada hotel tiene sus abogados, sus arquitectos, que son los que van a firmar esto. Como decías antes, sí que tenemos que conocer dentro de cada espacio qué es lo que está permitido y lo que no. Pues si son aforos, si son accesibilidades y luego muchas otras cosas que aunque a lo mejor no esté en la ley, te tienes que anticipar. Como a lo mejor el tema de la iluminación, que es súper importante, porque a lo mejor no hay una ley que te dice la temperatura que tiene que tener o la intensidad, pero sí que es verdad que a nivel luego ocular y todo esto pues ayuda muchísimo a otros aspectos. Pero nosotros además de hacer hoteles, evidentemente hacemos otro tipo de obras, hacemos muchas viviendas y cuando hacemos viviendas, por ejemplo, comercios y tal, pero cuando hacemos viviendas y entregamos la solicitud de la licencia, es verdad que todo esto es un lío porque está la declaración responsable, rollos de estos de, o sea, no sabes muy bien cómo encajar, si tengo que pedir una declaración responsable o una licencia de obra no sé qué. Entonces, al final nosotros sí que presentamos lo que se pide normalmente, si no vas a tocar estructura de obra menor, se pagan las tasas de estas correspondientes y el porcentaje correspondiente y con eso funcionamos. Cuando tenemos que trabajar algo que ya toca estructura, pues siempre nos tenemos que apoyar con un arquitecto. Pero también es verdad que es una cosa que me gustaría que habláramos ahora entre nosotros, el tema de los ayuntamientos y de las juntas municipales, o sea, es que esto es una lotería, depende de dónde vayas y con quién te toque, el funcionario que te toque, te va a decir que necesitas unas cosas o necesitas otras y al final te sientes súper desamparado porque no sabes muy bien, dices, no, yo es que quiero hacerlo bien, pero es que no sé cómo lo tengo que hacer. Entonces, eso ahí sí que me gustaría que habláramos un poco de eso y luego también lo que estaba diciendo Yolanda de tener un seguro de responsabilidad civil para la gente que esté empezando sobre todo en esta profesión es súper, súper, súper importante porque una obra es un cúmulo de cosas que te pueden pasar mil operarios, herramientas, mil cosas pueden pasar y es súper importante que siempre estemos respaldados con un buen seguro que te pueda solventar cualquier incidencia. Sí. Y luego, yo sí que... Perdón. Sí, perdona. ¿Cuándo están los micros cuando hablamos a la vez? No, iba a apuntar solo que en el caso del seguro colegial, el que ofrece con una aseguradora con la que hay un convenio, está asociado al visado del proyecto. Yo normalmente no aviso los proyectos, pero sí que he llamado muchas veces al colegio para apoyarme con el abogado para preguntarle esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Nos pasa esto? ¿Cómo lo afrontamos aquí o allá? Que siempre nos ha ayudado un montón. Sí, nosotros sí que lo avisamos también porque al final, cara al cliente, no sé, es como un sello de garantía también, de que tienes unos estudios, tienes un respaldo de un colegio y le da como más valor a la profesión. Y por lo que decías también, Diana, que ya no solo necesitamos un arquitecto, un ingeniero cuando se toca estructura. Cuando no se toca estructura, también lo necesitamos, que es lo malo de esto, que es a lo que vamos a hablar hoy. Sí, de cara a presentar y a tramitar esa firma administrativa sí que es necesaria, porque es verdad que a día de hoy los ayuntamientos no la aceptan, no todos. Eso, sí, ese es uno de los temas a tratar al final. Desde el punto de vista del trabajo interno, el servicio llave en mano, que se podría llamar, o ese proyecto llave en mano, que yo entiendo que es lo que hacéis más habitualmente, porque al final es como un proyecto global, todos los proyectos de interiorismo tienen esa parte. ¿Esta legalización se trata como una pata más de ese proyecto llave en mano? Es decir, ¿al cliente se lo resolvéis? ¿Lo interiorizáis como parte del trabajo del despacho? Sí, porque cuando tú ya vas previamente a ver el proyecto y a que el cliente te cuente las necesidades que tiene y cuál es la idea que tiene en mente, ya por la experiencia que tienes, dices, vale, pues esto va a ser este tipo de licencia en la que ya voy a necesitar a este técnico para que me dé, y ya en los mismos honorarios, en los propios honorarios que le presentas al cliente, ya como que lo plasmas, ¿no? Ya plasmas esa partida, ese extra que tienes que añadir para poder presentar y poder legalizar todo el proyecto que necesita el cliente. ¿Y vosotros, Carlos, cómo trabajáis en ese sentido? Bueno, yo ahora sí que estoy más centrado en la vivienda particular y bueno, sí que es verdad que el cliente, bueno, desconoce esta parte, ¿no? Entonces intento desde el principio del proyecto hablarle claro y, bueno, según las necesidades, como comentaba Yolanda, intentar aconsejarle qué tipo de licencia solicitar, pero la gran mayoría les oscluidez y, bueno, porque son proyectos de viviendas, ¿no? Que hagan una declaración responsable y agilizamos el tema, porque si no ya tenemos que pasar a solicitar la firma de un técnico, todo se alarga, se encarece también. Sí, la declaración responsable es como el salvavidas, un poco. No, eso sería comunicación previa, sino la rápida. Claro, que luego es lo que estábamos diciendo, Carlos, que luego le planteas al cliente las opciones que tienen, ven en los honorarios que tienen un extra por legalizar el proyecto, ven más o menos lo que les va a costar las licencias y dicen, ostras, y esto tal, ¿qué pasa? Pues que economía sumergida. O sea, pues no se plasma todo el presupuesto que todos los clientes no están dispuestos, ¿eh? Tengo clientes que dicen, no, no, yo todo claro y que se vea todo como tiene que ser y ya está. Y yo pago los impuestos, como tengo una cliente que dice, yo conforme voy por la acera digo, mira, esta acera la he pagado yo, ¿no? Pero muchos clientes se niegan a hacer todo este trámite y pagar todo el impuesto que supone esa declaración responsable. Y ya dicen, pues hago una comunicación previa, oculto todos los trabajos que tengo que realizar y ya está. Claro. Y de cara a esa gestión, lo que es el trabajo interno de la legalización, ¿lo hacéis bien como parte del equipo? ¿Lo hacéis con alguien que forme parte del equipo o se externaliza? Nosotras lo externalizamos. Siempre, no tenéis en plantilla ningún técnico que pueda firmar determinadas estructuras o cálculos. ¿Y en vuestro caso, Diana? No, nosotros tampoco. Nosotros siempre contamos con un arquitecto que nos ayuda en este sentido. Carlos, también externalizamos. ¿Trabajas solo, Carlos? Antes no lo hemos comentado. Sí, sí. ¿Trabajas actualmente estás trabajando solo, Mario? Pues este sería un poco, como ya hemos ido mezclando al final, uno se hace un esquema, pero bueno, van surgiendo los temas. Hemos introducido lo que tiene que ver con el cliente, que al final es el segundo tema y una de las vías más importantes de desarrollo de un proyecto, porque es un interlocutor y parte del equipo muchas veces para desarrollar el trabajo. Entonces, ¿de qué manera se...? Porque ya has empezado un poco, Yolanda, a comentarlo. ¿De qué manera se trata ese tema con el cliente? ¿Cómo se le hace ver o cómo es esa labor docente? Porque con particulares entiendo que es muy distinto a lo que ocurre con una empresa para hacer un local que necesita una licencia de actividad, un restaurante o otro tipo de espacio de uso. Toda la parte legal está mucho más asentada la necesidad dentro de una empresa de que has de cumplir con esa normativa. Pero en una vivienda no ocurre así. Los que hacéis vivienda habitualmente, ¿cómo os enfrentáis a ese cliente que no quiere o que no sabe? Carlos, por ejemplo. A ver. Hombre, depende del caso. Generalmente, el cliente sí que está receptivo y se confía en ti y por eso te ha buscado en tu trabajo y porque también le debes señalar que hay unas responsabilidades a la hora de hacer el trabajo y si esas no se cumplen, tú no puedes ejecutar el proyecto. La responsabilidad al final es del cliente. Es mutuo. Correcto, es mutuo, sí. Depende. Si las se tramitan como que el cliente es el titular y es tal, se le explica al cliente que su responsabilidad es su inmueble y es que si no declara todo lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Luego le repercute a él una ampliación de licencia o una... Sí, si estamos hablando solo de la declaración responsable, sí, correctamente. Vamos, al final es el cliente el que es el responsable directo. Pero bueno, para evitar también tensiones y si ya de por sí que una obra es complicada de llevar, añadirle un problema extra, por eso comento de dejarle siempre las cosas lo más claras posibles y hablarle desde la confianza, ¿no? Desde el principio. Diana, vosotros estáis más centrados en... ¿Te he cortado? No, Vale. Digo, estáis más centrados Diana actualmente en locales, bueno, en locales no, en hoteles, has comentado, pero viviendo también has hecho muy habitualmente. Sí, sí, ahora mismo el hotel está parado, el hotel que estamos haciendo y por la pandemia pues no sé cuándo se retomará pero me imagino que pronto. el tema es que, bueno, cuando, mientras estamos, ahora mismo estamos haciendo muchas viviendas y nosotros pues sí que entregamos la licencia, ahora mismo no sé si es declaración responsable o es la otra, ¿cómo se llama? La comunicación previa o tal. O ambiental. Pero sí que normalmente se presenta que tienes pues por lo menos tu documentación como que vas a ejercer un trabajo en una vivienda y normalmente los clientes por supuesto siempre quieren y les parece bien y tal. Lo que decía antes de lo de los ayuntamientos y tal pues es que por ejemplo entre Denia y Javea que nosotros también trabajamos muchas casas por allí pues me parece que Denia te exige que incluyas la pintura como parte de obra y en Javea no, o es al revés, no lo sé. En uno es que sí y en el otro es que no. Entonces tampoco se entiende muy bien ¿sabes? Pero bueno que al final el cliente cuando va a hacer una obra normalmente sabe que conlleva unas cosas legales detrás y lo quieren hacer bien. Entonces pues ya se pide si necesitamos contratar a un arquitecto para que legalice la parte estructural pues se hace. Claro. Normalmente nosotros sí que o sea no hemos trabajado nunca ninguna obra sin haber pasado por el ayuntamiento en cada caso. Que luego tengas que ampliar o que esto se ha quedado corto y tal pues todos sabemos que eso pasa pero bueno creo porque no pides la más grande para empezar normalmente pero bueno o empiezas un trabajo y luego te van pidiendo otros o hay mil cosas pero bueno que por lo menos tener tu licencia con tu documentación y tus tasas y todo eso por supuesto. Y al hilo de una de las cosas que has comentado lo de contratar a un arquitecto externo o a un técnico o a un ingeniero el caso que sea durante la preparación del triangular y la redacción de las preguntas que lo hacemos un equipo de la junta que son Ana Ramón Sebastián Ruiz y yo surgió la cuestión de si esa subcontratación o el hecho de introducir a un agente externo en la ecuación del proyecto y en la relación con el cliente puede mermar la confianza del cliente puede hacer que el cliente entienda que en fin que es alguien ajeno o de alguna manera eso os ha ocurrido o puede pasar o como lo hacéis formar parte del equipo como uno más no no nos merman absoluto yo creo que es todo lo contrario das pues el el servicio que tienes que dar como estabas diciendo de llave en mano que el cliente no se ocupe de nada no tiene que buscar un arquitecto no tiene que buscar un ingeniero lo estás dando tú un poco el global ¿no Yolanda? sí es que además la cara visible cara al cliente somos nosotras ¿no? depende del cliente pues o Ana o yo o las dos depende que luego sí que se trabaja con el arquitecto pero de manera interna sino es que a lo mejor puntualmente se necesita algo muy específico que bueno por alguna explicación que necesita el cliente más amplia lo que sea sí que a lo mejor está en alguna reunión pero de normal está en la parte interna del trabajo hay una cuestión que ha surgido antes también pero lo teníamos planteado como una pregunta diferente y son esas situaciones que se dan con los clientes con algunos y los propietarios de locales y demás en las que se nos pide que bordeemos esa línea de lo legal con lo no tan legal para evitar tasas o para evitar cambios en el diseño que quizás eso sea lo más peleagudo que les impida tener más espacio de sala por ejemplo en un restaurante como consecuencia de hacer un cuarto de aseo adaptado etcétera etcétera cuando habéis afrontado una situación de ese tipo o en un local público en una vivienda entiendo que pasa menos ¿cómo resuelves con el cliente? ¿acabas aceptando o bueno cada situación será diferente pero ¿cómo sueles afrontar esa situación? Carlos tú por ejemplo me estoy acordando de una anécdota de de unas oficinas que dice que sí que los clientes bueno estaban en un primero ¿vale? en un edificio y los baños precisamente no los querían reformar adaptados a menos barrios le quitaban metros cuadrados había que hacer una reforma importante en esa zona y el handicap era que estaban de alquiler ¿cómo vamos a hacer una inversión tan grande para que luego esto se quede aquí y tal? total que ahí sí que es verdad que hubo una tensión importante entre el el trío de arquitecto clientes y yo pero bueno al final tuvimos que ceder porque desgraciadamente el cliente es el que manda con la preocupación de que en el ayuntamiento nos iban a tirar para atrás la la licencia de actividad cuando nos hicieran la inspección ¿no? pero lo que no sabíamos es que los clientes tenían unas bajo la manga y es que conocían a la a la inspectora entonces es muy bien sí muy bien pero claro nos lo hicieron pasar a nosotros bastante mal si eso se dice desde el principio exactamente eso es terrible eso es terrible eso yo es que no no puedo con esas cosas o sea es como si conozco a fulanito o conozco a menganito me salvo y si no tas pues yo creo que que no que es que tendría que ser pues un poco común todo lo que decíamos pues que los ayuntamientos se pusieran de acuerdo que que pudiéramos tener una licencia que no dependiéramos tanto tampoco de de todo esto que fuera algo más más fluido para nosotros que no cada vez que hagamos un proyecto tengamos que depender de un ingeniero o de un arquitecto y no sé que fuera más 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 sencillo y que nosotros supiéramos cómo hacer las cosas bien eh directamente sin tener que dar tantas vueltas a las cosas o llama no sé quién a ver si conoce no estas cosas no deberían ni de existir ya y yo creo que esto es terrible terrible sí que se den ese tipo de situaciones desde luego pero es verdad que es así los clientes nos ponen en esa situación muchas veces y además en ese caso entiendo que necesitaríais eh redactar o conseguir la licencia de actividad porque en caso de ya tener la licencia de actividad que ese es otro cajón desastre muy problemático también sobre todo porque los espacios que estás generando incumplen normativas que son muy básicas tanto de evacuación como de lo que sea pero si hay una cafetería que ya tiene una licencia de actividad tú la puedes reformar pero es probable que no haya baño adaptado que las vías de evacuación sean deficientes y que a nivel de seguridad incluso no no se atenga a lo más básico para que el local funcione como toca eso puede traer consecuencias a nivel de uso posterior entonces como claro como gestionas eso o como consigues hacer que el cliente entienda que el cumplir la normativa no es solo una cuestión de que me están obligando a ellos sino de que el proyecto va a ser mejor a todos los niveles ¿hay formas para conseguir eso? No al final es ser lo más transparente posible y explicar la situación y con las cartas hacia arriba al cliente porque al final no soy yo quien se lo impone es una normativa que hay un ayuntamiento y unas que es que lo tienes que cumplir es que no puedes salir de ahí entonces es explicárselo bien ponerla en situación hace poco nos llamó un cliente que podamos abrir un local para ver qué posibilidades tenía para un restaurante y le hemos tenido que decir que la idea que lleva es viable por tema de alturas de altillos que es que no cumple por ninguna de las formas tiene que cambiar de quiero decir no puede ser un restaurante hay que mirar otro uso pero hay que ser claros y explicarle bien al cliente Sí, al final esa labor didáctica o docente como lo queramos llamar también pasa por bueno, no rechazar trabajos pero sí no pasar por el aro siempre porque desde luego se puede eso sí que entiendo que puede tener consecuencias para un interiorista ¿no os parece? porque al final aunque el cliente consiga legalizar su proyecto ponerlo en marcha si ocurriese algo hay una parte de consecuencias para quien lo ha diseñado o quizá no ¿cómo lo veis? Muy indudablemente esto perdona Carlos por favor No, es que la normativa nos condiciona en el diseño entonces el hecho de que el cliente luego no por mucho que intentes adoctrinarlo y bueno y llevarlo al sitio si no quiere lo que tenemos que hacerle ver es que repercute en todo el global del diseño exacto eso es lo que apoyando lo que lo que decía Yolanda deberíamos también de decirle de plasmarle todo el abanico que influye sus decisiones es que no son las nuestras nosotros somos un medio para que él obtenga un diseño o la funcionalidad del local o de la vivienda que él necesita pero claro nosotros nos tenemos que guiar por esas normas Está claro Diana ¿qué querías decir? No que la normativa normalmente es lo que exige el ayuntamiento normalmente son cosas lógicas quiero decir que tú no te lo vas a saltar igualmente sobre todo si es un sitio público si estamos hablando de una evacuación o estamos hablando de unos pasos o para que haya accesibilidad para minusválidos las alturas todo esto lógicamente aunque no sea por un tema de legalizar o no vas a incluirlo en tu proyecto porque son cosas lógicas que vas a a querer que que haya un movimiento correcto dentro del local o sea independientemente de legalizarlo o no normalmente son cosas que son lógicas que vas a incorporar en tu proyecto pues tener un cuarto de baño a mano o que un minusválido pueda entrar o que bueno movilidad reducida ¿no? o cosas de este tipo que si hay un incendio que pueda la gente salir eso son cosas básicas una cuestión de ética sí bueno y de lógica también está claro sí que al final integras en el diseño desde el punto uno es decir que ya lo tienes que integrar desde el inicio y un tema que no lo teníamos previsto pero me ha recordado algo que nos ha ocurrido a nosotros recientemente cuando se da una situación no sé si os habrá ocurrido en la que hay un espacio protegido o un material protegido dentro de un edificio histórico o con un nivel de protección X porque está en el casco antiguo etcétera ¿qué ocurre o qué problemáticas os habéis encontrado al respecto cuando el cliente quiere evitar esa recuperación o ese mantener o restaurar el material concreto puede ser pavimento carpinterías de fachada por ejemplo etcétera y eso supone un sobrecoste tremendo para el proyecto bueno tremendo o no tremendo un sobrecoste que no estaba previsto el hecho de recuperar un determinado material ya no es el recuperar sino el hecho que ya si pasa por patrimonio un año quiero decir ya es que el local lo tienes parado un año que nos pasó el caso en la plaza redonda aquí en Valencia que se iniciaron las obras y todo el proyecto ya estaba preparado ahí nosotros no tratábamos tema de licencia había un estudio de arquitectura por medio y claro por sorpresa cuando empiezan a tirar el tema de emolición y tal pues ya se encuentran lo que hay y dicen no esto hay que ir por patrimonio o tal no sé qué un año parado que ya no es el coste de lo que te cueste descubrir y toda esa parte de obra sino el año que tú no estás sacando beneficio al local claro ese tipo de situaciones hacen inviable el negocio para el cliente en muchas ocasiones en la mayoría claro puede desistir de hacer el proyecto y el proyecto se puede caer por una cuestión de ese tipo ¿cómo te enfrentas a eso? ¿en vuestro caso se cayó el proyecto o lo final no, no, no el cliente se esperó es lo que decíamos antes es que al final no son cosas que dependen de nosotros son cosas que dependen del ayuntamiento y de una normativa entonces hacemos el trámite pero ya está donde se le explica bien el cliente entiende que claro que tiene que cumplir esto que es una exigencia que le hace el ayuntamiento y no tiene otra es que no tiene otra sino que que aguantar y al año se reanudó la obra y ya se acabó sí, sí bien pues en la línea del ayuntamiento ya que estábamos hablando de eso pasamos al tercer punto que trata sobre todo lo que tiene que ver con la administración pública la primera pregunta o cuestión que queríamos plantearos es si esa relación la hacéis vosotros directamente o a través de un intermediario es algo que es decir las llamadas consultas al técnico de turno o la entrega de documentación etcétera eso es algo que hagáis directamente vosotros forma parte del día a día de vuestro proyecto en nuestro caso si es algún proyecto que ya es más grande o se toca estructura y tal y ya entra un arquitecto esas gestiones ya las hace el propio arquitecto pero si no se hacen desde la parte interna vale y vosotros Carlos directamente externalizar lo externalizas si siempre el estudio de arquitectura yo estamos en contacto sobre el proyecto pero si derivo esos trámites ese trámite es como una subcontratación si de acuerdo y en vuestro caso Diana en proyectos de gran envergadura entiendo que os lo han hecho sí y en los que hacemos nosotros más para particulares pues yo tengo la suerte de tener a Alfonso que que se encarga de todas estas gestiones y y yo no me entero la verdad de las cosas mucho mejor afortunadamente tanto como me dice Vanessa Cot que la conoceréis todos o muchos me dice todos tendríamos que tener un Alfonso en nuestro estudio que se ocupen esas cosas como un amigo informático que siempre viene muy bien claro claro pues el último tema o el último punto de todo lo que tiene que ver con la administración pública antes de dar paso a David Carrasco al abogado del colegio es el caso ISO el caso ISO ISO Design nos lo va a contar Yolanda porque fue el precursor o el detonador casi mejor dicho de una situación problemática a nivel judicial o conflictiva luego nos lo explicará mejor él que el colegio tiene directamente con el Ayuntamiento de Valencia que es lo que ocurrió Yolanda con el con el caso ISO al final ocurrió pues lo que lo un trámite normal que hacemos cuando es una vivienda es decir vinieron unos clientes a nuestro estudio para hacer una reforma de una vivienda aquí en nuestro barrio en Ruzafa y nada pues ya sabiendo la envergadura que tiene el proyecto y tal pues hay que cumplir una normativa vemos que no se puede cambiar bueno que se tiene que hacer el cambio de pavimento por tema de estructural y tal no se toca nada de estructura pues se hace todo el tema de planos de pliego de condiciones todo lo que nos pide el Ayuntamiento fuimos a Ruzafa a presentar lo que es el proyecto con declaración responsable creo que era tipo 2 si no recuerdo mal pero automáticamente el técnico nos dijo que no que no estaba firmado por el colegio de arquitectos y que no nos aceptaba es que no nos quiso ni mirar el proyecto para decirnos está toda la documentación correcta o os falta esto o tener en cuenta tal o o aquí esto no se presenta así o tal nada, nada, nada vio que era firmado por el colegio de interioristas y dijo no esto no lo puedo aceptar y nosotros dijimos ¿cómo que? si no tocamos estructura si no tocamos nada de y se cumple todo claro es decir esto me lo debería aceptar incluso como como para que me diera la licencia pues nada directamente cogimos el teléfono llamamos a David y dijimos David esto lo que pasa ya está bien de que de que tengamos que siempre ir por medio de un arquitecto o un ingeniero que no está metido en el proyecto es un extra para el cliente y no puede ser teniendo un intervista teniendo conocimientos y herramientas para poder hacer este tipo de proyectos sí y no solo los conocimientos y herramientas sino que aquí está bien meter la cuña del real decreto que es un documento de 1977 que muchos conoceréis pero en realidad no está no es algo que tengamos muy presente pero la normativa que define nuestra profesión y las atribuciones profesionales está definida desde el año 77 y en ese real decreto que está colgado en la página web del colegio en la documentación en un apartado que se llama el colegio documentación en ese real decreto se definen perfectamente cuáles son las atribuciones profesionales de un interiorista titulado y cuáles son los elementos y partes que debe tener un proyecto para cumplir con todo ello y para que sea legal nuestra participación en un proyecto de interiorismo y lo que tú estás comentando es así no puede tocarse estructura pero sí todo lo demás que implique y ya no es eso sino que al final es un proyecto de mi estudio que no tiene por qué parecer otra persona como propietaria de ese proyecto es decir que incluso nos ha pasado el caso es que al final aunque digas a los colaboradores que tienes este proyecto es de ISO no es tu cliente las publicaciones se harán desde ISO pues ese arquitecto arquitecta que colaboró con nosotros ese momento pues luego hemos visto publicaciones como si fuera un proyecto tuyo y dices Jolines que una firma tuya que aunque se haya realizado todo el proyecto desde nuestro estudio no es tuyo es decir este trabajo es de ISO no es tuyo y al final Jolín pues es trabajar también por nuestra profesión darle más valor pues igual que hicisteis vosotras en ese momento vamos a llamar a David para que conecte la cámara y el micro y participe del triangular del consejo de sabios ahora más sabio aún si cabe y que nos explique en qué consistió esa relación en qué consistió ese trámite primero con la junta de distrito de Ruzafa ¿era? y después con el ayuntamiento y después con los juzgados ¿qué tal David? muy buenas para los que no lo conozcáis David Carrasco es el abogado del colegio de diseñadores desde hace bastante he estado buscando en la hemeroteca pero no sé cuándo exactamente ni lo sé yo hará como 8 años puede ser pues nada la intención como ya sabes de hoy es que participes apuntando y corrigiendo un poco en lo que nos hayamos podido equivocar o no y antes que nada explicar un poco en qué derivó ese proyecto o esa situación del proyecto de ISO Design a ver dentro de no os he estado escuchando no sé si lo habéis comentado el procedimiento lo que originó y toda la historia el problema de fondo es que cuando unas compañeras fueron a la junta municipal de de Ruzafa el técnico el el que tiene que coger esas licencias esas declaraciones responsables tipo 2 y y hacer pues eso una valoración de de los proyectos de de reforma ya sea de interiorismo sea de un arquitecto sea lo que sea es el que tiene que decir si efectivamente ese proyecto está conforme a legalidad si se puede otorgar esas licencias y demás entonces el problema de este arquitecto técnico es que que bueno directamente lo que dijo es que los interioristas los diseñadores de interior y los decoradores no son personas capaces o no tienen atribuidas las capacidades para firmar proyectos de interiorismo vamos a ver si un interiorista no puede firmar proyectos de interiorismo que estamos haciendo entonces ahí empezó la guerra con con esta junta que derivó también a guerra abierta con el ayuntamiento de valencia siendo que bueno este técnico después de reunirnos Camilo que es el responsable de los certificados y yo con este señor nos dijo que es que había recibido una llamada desde arriba eso queda muy bonito en las películas y demás diciendo que a los interioristas no se les iban a aceptar sus proyectos porque sí porque eran interioristas y no se les iban a aceptar diciendo que bueno que los interioristas no tienen las capacidades y atribuciones suficientes como para proyectar ¿vale? la cuestión era que no éramos proyectistas no podíamos hacer proyectos entonces pues bueno siguiendo los cauces normales de reclamación en el ayuntamiento empezamos con recursos estuvimos reunidos varias veces con el concejal de urbanismo que en ese momento era Vicente Sarriá Vicente Sarriá nos daba la razón lo entendía perfectamente después de haber entregado bastante documentación por mi parte de todo lo que es la legislación respecto de los interioristas y decía que bueno que es que el problema era que este técnico o grupo de técnicos estaba un poco pues en contra de lo que es la actividad de los diseñadores y que bueno que contra eso es la palabra de ese técnico y del secretario de la junta y que él no se podía meter pero que en todo caso que pusiéramos los recursos necesarios que entendía él que nos iban a dar la razón llega el último recurso y nos hacen pues bueno un capote y nos hacen una estimación parcial de lo que estábamos diciendo acotando diciendo que bueno que mientras no hiciéramos proyectos de superposición de materiales que es una de las cuestiones que para los interioristas siempre tenemos problemas porque ya hay una normativa real y vigente respecto de la superposición de materiales es decir que si tú quieres hacer una superposición del pavimento necesitas un ingeniero que te haga el cálculo de la volumetría y de las restricciones de materiales y demás y que no fueran proyectos tampoco que afectaran a suministros comunes del edificio fachadas que es algo que también está implícito en las capacidades de los interioristas y lo último que no hubiera redistribución de los elementos privados quiere decir que redistribución de los elementos privados de un inmueble es que no podía tocar ni una puerta ni una pared ni nada por el estilo con lo cual pues a lo que decía Camilo que nos dejaban poner lámparas y alfombras entonces pues obviamente se hizo una junta extraordinaria en el colegio en la cual yo expuse que esta resolución que admitían parcialmente lo único que hacía era menoscabar los derechos de los interioristas y que bueno ponía a disposición de la junta el decidir si íbamos más allá de un procedimiento contencioso administrativo o si nos quedábamos ahí con lo cual la junta así que obviamente para salvaguardar los intereses y los derechos de los interioristas decidieron que efectivamente íbamos a interponer un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento este servicio responsable de las declaraciones responsables ante el Juego de Valencia el Juego de Valencia dictó sentencia diciendo que bueno las consideraciones que estábamos haciendo nosotros eran unas consideraciones generales porque estábamos diciendo que los interioristas todos somos proyectistas no sólo Yolanda o el equipo de ISO está capacitado para hacer eso sino que a mayor abundamiento tanto ella como todo el colectivo para que hubiera una resolución que sirviera para cualquier interiorista si ponían cualquier problema en su momento en cualquier junta dijeran que los interioristas somos proyectistas ante eso la jurisdicción contencioso administrativa dijo que no se podía hacer un pronunciamiento general porque así lo dice la ley y que no podían pues dar una una respuesta a nuestras expectativas ¿qué pasa? que obviamente por normativa de derecho es que yo tengo que contestar a lo que a mí me han dicho si a mí me han dicho que los interioristas no son proyectistas yo tengo que decir en mi demanda o mi recurso lo que sea los interioristas sí son proyectistas entonces claro ahí hay una vulneración de derechos clara y patente con lo cual volvimos a tener una junta y bueno pues se le expliqué que lo siguiente era hacer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para ver si otro tribunal superior pues daba la razón al colegio así que se interpuso el recurso y en eso estamos los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suelen tardar entre 3 y 4 años ya llevamos desde 2018 pues ya llevamos casi 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 3 casi 3 con lo cual yo entiendo que igual si no sale ya para el mes de junio ya saldrá para el curso el curso jurídico siguiente que es a partir de septiembre de 2021 porque a partir de mediados de junio con esto de el verano San Juan y tal los juzgados pues a partir de esas fechas ya no trabajan nada entonces les da la risa entonces ya lo dejan para después de verano con lo cual si tenemos suerte pues igual tenemos ya una resolución en junio y si no tenemos suerte pues ya a partir de septiembre pues lo que quiera tardar el Tribunal Superior de Justicia de Justicia y dos cuestiones sobre eso por terminar con ese tema y luego pasamos a otros primero ¿tiene algún peso porque a nivel legal desconozco si es así ¿tiene algún peso que otros ayuntamientos a nivel nacional si admitan y si reconozcan la firma de un interiorista como proyectista? Aquí el problema es que vivimos ¿Por experiencia se llama eso? Aquí vivimos una pluralidad de ordenamientos que es pues es un follón entonces aquí tienes las juntas municipales los ayuntamientos propios los municipios la provincia la comunidad y el estado entonces pues bueno partiendo de partiendo de ese follón que unos deciden una cosa y otros otra pues bueno sí que es curioso porque efectivamente yo traté con una colegiada que tenía un proyecto en Albacete y en Albacete directamente le manifestaban lo mismo que bueno que no consideraban que el diseñador de interiores podía hacer un proyecto de interiorismo para solicitar una declaración responsable que allí tenía otro nombre y que bueno en todo caso instaba a que probásemos que efectivamente estábamos capacitados pues lo que hice fue efectivamente pues igual que con el ayuntamiento de Valencia dar un buen grueso de toda la normativa y demás y lo que hicieron fue pasarlo al gabinete jurídico del ayuntamiento de Albacete cosa que en otros ayuntamientos no se ha hecho lo que se hace es directamente ir a las juntas municipales de urbanismo y demás pero igual no lo toca ningún abogado entonces el ayuntamiento de Albacete le dio la razón a la colegiada porque dijo efectivamente con la documentación que nos habéis aportado es claro y obvio que el diseñador puede hacer esto con lo cual pues estamos en eso hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no a estos últimos recursos también he aportado esas resoluciones de otros ayuntamientos otros municipios que sí que te dan la razón pero luego al final cada uno tiene la potestad como para tomar las decisiones de su propio partido judicial con lo cual eso es un poco lo que comentaba Diana al entrar al principio que es una lotería la lotería de quien te toque y en qué de qué cara te mire claro si tú tienes una junta municipal en la que el técnico es un arquitecto el cual tiene un despachito que ahora pues por la última crisis del 2008 lo único que ha hecho ha sido proyectos de interiorismo y no ha edificado nada pues obviamente cuando vengan los diseñadores le van a decir tú no porque me quitas el trabajo es claro y obvio de hecho el colegio también ha estado en conversaciones con la Comisión Nacional de Mercados y garantías sobre este tema esa era otra de las cosas que te quería preguntar porque es una de las cuestiones que también vemos que el problema ya no son las juntas municipales o los ayuntamientos en sí sino que los ayuntamientos están poniendo detrás de la mesa a que decidan estas cosas un gremio que se ve afectado por nuestro trabajo con lo cual obviamente no se van a tirar para la redundancia piedra sobre su tejado claro y la Comisión Nacional de Mercado nos ha dicho que efectivamente que valoran positivamente todo el trabajo que estamos haciendo y nos han dado incluso armas y mecanismos para que si continúan estas mecánicas en los ayuntamientos pues poder interponer procedimientos en base a la ley de libre mercado para decir que se están creando trabas entre profesionales de un mismo de un mismo gremio porque al final somos del mismo gremio sí, sí está claro ¿queréis trasladar alguna pregunta directa sobre el tema este o cualquier otro? Diana, Carlos yo pregunta no pero yo creo que un arquitecto estudia para para ser un arquitecto para hacer edificios que no se caigan y estudiar unas estructuras y tal y nosotros estudiamos interiorismo porque hacemos otra serie de cosas de pues los espacios que sean adecuados a la función que se quiere y todo eso entonces simplemente no es que sea decir nada pero que cada uno o sea no es que mucha gente yo creo que nos ve como que hubiéramos querido ser todos arquitectos pero nos hemos quedado interioristas ¿no? no yo si hubiera querido ser arquitecta hubiera estudiado arquitectura yo soy interiorista porque me gusta me encanta y me apasiona entonces lo que creo es que a través del colegio que siempre lo hacéis súper bien y además de verdad del servicio jurídico que nos dais y eso ver cómo se puede posicionar al interiorista para que no seamos eso una lucha constante de que parece que seamos eso quiero ser arquitecto pero no soy no yo es que quiero ser interiorista ¿sabes? es lo que me gusta y me gustaría poder certificar mis proyectos y que me valoren en una junta municipal como cualquier otro profesional y ya no solo eso sino que a los que están estudiando ahora en estudios superiores que yo he tenido alumnos en primero o en tercero de estudios superiores de interiorismo ¿qué les dices? vais a acabar la carrera pero no vais a poder firmar ningún proyecto es que eso es tan absurdo que dices Jolines es que no hay por dónde cogerlo y vas a estar siempre supeditado al trabajo de otro claro en parte claro porque al final el problema es que para proyectos ya de calado y demás pues al final ¿qué solución rápida como una tirita tenemos para estos impedimentos? pues hablar con un arquitecto técnico o un ingeniero técnico y tal que nos lo firme claro ahí ya tenemos ese problema que el proyecto ya va firmado por otro profesional la propiedad intelectual de ese proyecto me lo he currado yo claro entonces y si queremos que esté aparte firmado por un técnico superior tendrá que ir firmado por el colegio de ese técnico porque aparte dependiendo de juntas municipales como por ejemplo esta de Albacete que os he comentado para presentar cualquier solicitud de 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 una licencia de obras sea de la que sea el ayuntamiento obliga a que ese proyecto de interiorismo o de reforma de lo que sea vaya sellado firmado y visado por el colegio profesional del 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 profesional con lo cual está muy bien está muy bien porque eso lo tienen cada vez se hace más en los ayuntamientos de oiga usted quiere hacer una reforma presenteme un proyecto de un profesional cualificado fenomenal pero que pasa que claro si luego el profesional cualificado que somos nosotros no nos admiten esos proyectos pues al final tenemos que ir a la firma y visado de otro colegio para que nos entre ese trabajo a nosotros a nuestro estudio pero claro luego vas tú también a firmar ese proyecto al colegio para que conste que ese trabajo es tuyo que haya pues una garantía de de esa propiedad intelectual del proyecto pues al final estamos suma 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 y son gastos sí y tanto y el proceso que ha iniciado actualmente con el superior de justicia ¿qué opciones de finalización tiene? es decir que nos den el ok o que nos den una valoración o sí o no o sí o no básicamente caso de que sea que sí se entiende que a partir de ese momento se aceptará la firma de un interiorista a partir de ese momento todos los interioristas tienen que tener grapada en la frente la resolución del tribunal de seguridad de justicia de la comunidad valenciana pero grapada o sea no con celo no no grapada aquí en la frente y te vas así a todas las juntas municipales de la comunidad valenciana de la comunidad valenciana porque además afecta para toda la comunidad valenciana ¿cuál es el problema? que bueno pues eso es un 50% al final ya no solo la jurisdicción del TSJ porque es que dentro del procedimiento se han aportado las sentencias del tribunal supremo es que hay sentencias del tribunal supremo que ya dicen que los interioristas están capacitados para hacer esos proyectos de interiorismo entonces es que ¿de qué estamos hablando? pues de una incongruencia total porque ya hay sentencias del tribunal supremo diciendo que efectivamente tenemos esas capacidades otorgadas por un real decreto del 77 nada menos entonces nosotros desde el colegio lo que también aparte de la comisión de mercados y demás y es otra valoración que también hemos hecho en base a los contactos políticos que tiene el colegio y tal es ir a fomento y que todo esto terminaría si hubiera una reforma de la ley orgánica de la edificación y a nosotros se nos considerasen como operarios técnicos de esa ley porque se nos excluye no aparecemos entonces claro el problema es ese se están basando en una ley en la ley de edificación en la cual no estamos incluidos como proyectistas con lo cual ahí tienen la justificación de denegar esas licencias que nosotros no estamos ahí claro es que nosotros no somos técnicos de la edificación pero se tendría que hacer una modificación legal sobre esa ley de la edificación en base a una disposición transitoria de no todo lo que sea trabajo en urbanismo es edificación hay otras formas y dentro de esas otras formas hay otros profesionales que son los interioristas y que tengan atribuidos unas competencias en base a un real decreto del 77 en la cual dicen que pueden hacer esto, esto y esto y que sean considerados proyectistas dentro de sus propias capacidades claro sería perfecto es lo mismo que está el aparejador el arquitecto superior el tal ellos están dentro de la ley pero nosotros no ese es el problema claro voy a pasar a leer alguna pregunta que nos están escribiendo en el chat la primera es para David dice en caso de colaboración con un ingeniero o arquitecto ¿es recomendable firmar con él un acuerdo interno para proteger nuestra propiedad intelectual? hombre pues sí claro o de contrato entre partes acuerdo entre partes o algo así claro obviamente es que es lo que he dicho el problema de que te eche una firma un arquitecto no es que te eche una firma un arquitecto o un ingeniero o lo que sea es que el mismo proyecto se supone que lo ha hecho él y que aparte que si tiene que ser visado por el colegio profesional de ese profesional tendrá que ir visado por otro colegio que no sea el nuestro entonces claro creo que fue Yolanda o ahora no sé si fue Yolanda pero que también tuvo un problema parecido con un arquitecto que hubo una colaboración y luego en su página web se puso un proyecto que hizo que no me pase a mí creo que es la tí ¿no Yolanda? efectivamente o sea quiere decir tú colaboras con un arquitecto y luego vas a su web y ves sus trabajos y tienes tu trabajo en su web vamos a ver no disculpa entonces obviamente se tiene que llegar a un acuerdo privado entre ambos de esto es por necesidad por el tema del proyecto por el cliente y demás pero la propiedad intelectual del proyecto es mía y no se puede difundir si no es bajo mi consentimiento expreso claro y establecer sí que lo puedes poner por ejemplo en tu base de datos en tu webidad pero indicando que el proyecto es tuyo y mío por ejemplo que tú has colaborado pero que el proyecto es del estudio del terrorismo tal obviamente y una pregunta a colación de la anterior aunque la firma no sea nuestra como es el caso ¿habría responsabilidad legal si se da una circunstancia problemática si surge un problema en esa ejecución? a ver ahí entra lo que se firme privadamente con el otro técnico porque el otro técnico si es inteligente y tiene un buen abogado le va a decir que efectivamente el responsable de ese proyecto es el interiorista porque si no obviamente como lo firma él y lo visa él en su colegio a ojos de cualquier legalidad él es el que ha hecho ese proyecto él es el que está firmando y el que está diciendo que bajo su responsabilidad ese proyecto está bien y luego es su colegio profesional el que con el visado ha visto que cumple con todas las garantías y obligaciones que un proyecto debe tener para esa consecución de una obra con lo cual el responsable en todo caso sería él y no creo que sea tan tonto de no salvarse un poco las espaldas porque efectivamente tanto como para que la propiedad intelectual se considere como mía y demás y que sí que lo puede publicitar y tal teniendo en consideración que efectivamente es un colaborador y tal y él mismo también diciendo oye y la responsabilidad de todo esto y tal y cual tuya porque es tu proyecto aunque lo haya firmado yo y tal y que en todo caso podré repetir la jerga judicial podré repetir contra ti si a mí me imputan una responsabilidad por el proyecto por lo tanto si habría consecuencias porque al final claro tú has formado parte de ese proyecto del desarrollo intelectual del diseño y si está mal hecho y eso trae consecuencias también estás ahí no bueno y si está mal hecho luego ya tenemos que entrar en el servicio de visado de los proyectos porque si el visado te ha dicho el proyecto que está bien a no ser que sea un error patente de mediciones y demás que luego hay el visado tampoco se pone a ver si efectivamente claro si esas mediciones luego a la práctica por lo que sea de los materiales tal no es efectiva pero efectivamente tú tienes la garantía de que ese proyecto está bien hecho porque tiene un visado y que cumple por lo menos con las necesidades de un proyecto que cumpla con esas garantías pero efectivamente el responsable eres tú tú eres el responsable está claro muy bien pues en el chat parece que no hay ninguna otra cuestión no sé si queréis comentar alguna cosa a nivel de conclusión normalmente tardamos eso una hora o una hora y media así que llevamos una hora y cuarto si queréis comentar lo que sea a modo de cierre lo decimos pero yo sí que quería comentar a ver si el caso de Yolanda nos sirve ya de precedente en la comunidad valenciana es que no es el caso de Yolanda es el caso del colegio lo que pasa es que yo he hablado claro es que Yolanda fue hasta un cierto punto pero es que al final esto ya no es de Yolanda ya no es es que ya no es de Yolanda ni es del colegio de la comunidad valenciana porque al final realmente esto es para toda la profesión es que es muy fuerte y claro relacionándolo con el último comentario que cuando pasas a la necesidad de que un técnico te firme es como que tu proyecto tiene que pasar un examen porque lo tiene que revisar otra vez el profesional tienes que justificarle todo para y por qué has decidido esta distribución y por qué esos materiales y y bueno a ver si podemos romper una una lanza entre todos y que y que esto ya entremos otra vez o sea dentro del del perfil de profesional ¿no? de proyectista profesional desde luego si la resolución es positiva será será un punto de inflexión el tema es si no lo fuese ¿cuál sería la consecuencia? claro si no lo fuese lo que queda es que la resolución del ayuntamiento la última resolución la que se estima parcialmente sería la que se quedaría como última última resolución con lo cual el ayuntamiento de Valencia en todo caso a cualquier profesional que le venga con un proyecto de interiorismo en el cual haya una redistribución de los elementos privados le puede decir ah no porque aquí ya hay una resolución que ya fue incluso al tribunal superior de justicia diciendo que se puede hacer todo menos esto y esto y esto que esto no poder hacer nada es cualquier lo que dijo en su momento Camilo que me ha hecho mucha gracia que es poner lámparas y alfombras a eso es lo que limita el trabajo de un terrorista que se creen que es eso poner unas unas cortinas es tremendo es que claro lo que no tiene ningún sentido y aquí ya me estoy metiendo donde bueno no soy métete métete pero no es que no puedo entender que haya una una disciplina universitaria en la que se forma profesionales a los que se les limita luego la actividad profesional a nivel legal eso luego no pueden ejercer correcto es así claro y creo que es responsabilidad de todos de todos nosotros el que la profesión pues al final es nuestro nuestra forma de vida no sé y nos gustaría vivir de esta profesión siempre y creo que es responsabilidad de todos de darle valor a la profesión y cuidarla porque y el primer paso para que sea reconocida a todos los niveles es decir el ciudadano medio entenderá después de un proceso de este tipo que ha de contar igual que necesita un arquitecto para una determinada cuestión que no se lo plantea y los honorarios tampoco se los plantea pues llegará un momento debería en el que un interiorista justificará o tendrá justificado por todo este bagaje y todo este proceso su labor y digo más y nos exigirá en la firma el visado del colegio claro también nos va a quitar a mucho intrusismo claro pues si no tenéis nada más que comentar lo dejamos aquí para mí ha sido un placer ha sido la primera vez que lo he hecho espero para mí ha sido muy interesante no sé si habrá no sé luego veré el vídeo en YouTube para ver si ha sido tan interesante como me ha parecido a mí pero pero no sé muy bien muchas gracias por el interés y por las ganas de participar y todo estoy encantado ha sido un placer estar con vosotros a ver si nos si nos podemos ir de fiesta para celebrar la resolución y podemos ir todos a celebrarlo prendemos los dedos yo las ganas de aquí las ganas que tengo por aquí ha sido el procedimiento de este la mitad son de eso la mitad son de eso y más más por saber que a ver judicialmente puedes creer que tienes la razón y demás pero no es que ahora yo sé que tengo la razón entonces que no no me la den me crispa mucho porque es que es así estamos hablando de algo tan tan obvio o sea estamos hablando de Valencia Capital Diseño y Ayuntamiento de Valencia no nos deja hacer diseño es que es muy triste absurdo es que es absurdo no tiene sentido alguno pero bueno como suelen ser estas cosas de la política y tal así que luego todos a compartir este vídeo de Youtube que llegue muy lejos por favor pues nada esperemos que el próximo triangular pueda ser ya presencial que seguramente será más interesante con público y luego un pisco labis para terminar como los hacíamos antes muy bien como los hacíamos antes bueno muchas gracias a todos y nada nos vemos en Youtube un beso adiós adiós